Iniciamos en el norte de Santander porque ya son siete días de bombardeos contra la guerrilla del EPL en el municipio Mesita, Zacarí. La misión de verificación por la vida, la reconciliación y la paz reportó que las operaciones militares han producido daños a la comunidad. Un civil muerto y cuatro heridos es hasta ahora el balance por la guerra entre el ELN y EPL en el Catatumbo. Luis Enrique Cárdenas nos entrega el reporte. Hola, buenas tardes. Los saludos desde la región del Catatumbo en esta parte de norte de Santander. La situación de orden público con el pasar de las horas agudiza. Y es que los bombardeos contra supuestos campamentos del EPL están afectando a la población civil según las denuncias de los campesinos. Ya son siete días de intensos bombardeos contra integrantes del EPL. Las familias campesinas aseguran que el corregimiento de las mesitas se ha convertido en un campo de batalla que deja muertos y heridos. Según el tatuco de la fuerza pública, fue el que le cayó donde le estaba durmiendo. Las esquirlas lo cargaron en el cuello de él. Los campesinos narran cómo al parecer la fuerza pública ataca su vivienda sin importar la presencia de niños. De pronto escuchamos que venían los helicópteros, nosotros sentimos mucho miedo y yo enseguida prendí lachones, tenía una fogata y eso. El avión cuando llegó comenzó de una vez a disparar hacia las montañas alrededor de nuestra casa. Siete civiles han resultado heridos y uno murió. Las clases quedaron totalmente suspendidas, afectando a miles de estudiantes. Lamentablemente mueren soldados, unos quedaron totalmente mutilados de sus piernas y pues lo más grave, que estén cayendo civiles y menores en una guerra. Una comisión conformada por personero, defensoría del pueblo y la misión de verificación humanitaria del Catatumbo llegaron hasta la zona, afectada por los bombardeos. Y en las últimas horas se conoció que un francotirador al parecer del ELN asesinó a un militar en el municipio de Convención Norte de Santander.